qué tal amigos espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión les quiero traer una página donde yo he conseguido buenos descuentos al momento de comprar mis videojuegos ya que anteriormente compraba por lo que era la plataforma de steam juegos para pc y realmente veo un descuento significativo ya anteriormente había yo traído esta página junto con otra para aquellas personas que quisieran hacer compras pero no a detalle el videojuego que estaba yo o que quería yo comprar en el wwe 2k 23 para pc sinceramente en steam me salía un precio de aproximadamente 750 pesos al igual que en la plataforma de mercado libre y acá lo pude obtener a un precio de 261 pesos con 30 centavos lo que me pareció una buena compra quiero traerles un poquito más a detalle todo esto y cómo es que podemos registrarnos hasta llegar a realizar nuestras compras por medio de esta página el registro es como cualquier página vamos a ingresar desde nuestro navegador y vamos a colocar en eva.com y de ahí vamos a registrar lo que es un correo electrónico junto con nuestros datos como lo es nuestro nombre y posteriormente nos va a llevar a que coloquemos una contraseña a este correo para ingresar a esta página posteriormente hayamos completado el registro nos enviarán un correo de confirmación el cual daremos clic en nuestra bandeja de entrada para confirmar y de esta manera ya estaremos registrados en la página de neva algo que me ha llamado bastante la atención es que no únicamente se centra en vender lo que son videojuegos digitales para las diferentes plataformas o las principales plataformas sino también incorpora esta sección de juegos móviles donde nosotros podemos adquirir puntos diamantes monedas para los videojuegos que están tanto en android como en ios y de esta manera podemos realizar mejoras a nuestros personajes o comprar ciertos skins algo que yo siempre solía hacer en mi anterior cuenta ya que esta cuenta pues ya no la puede recuperar y me cree esta otra donde sólo tengo una compra era comprar las diferentes tarjetas de regalo en este caso compraba dos compraba las tarjetas de steam y las de xbox steam porque yo juego por computadora suelo jugar por computadora y a veces que hay buenas promociones suelo comprar estas tarjetas de regalo y también lo que son las tarjetas de gamepass ultimate ya que en ocasiones no asomen la búsqueda principal de tarjetas de regalo te recomiendo escribir en la barra de búsqueda gamepass ultimate y de esta manera puedes acceder a los diferentes resultados pero te voy a aconsejar que si estás buscando comprar suscripciones siempre ponte en la opción de zona sitúate en la opción de zona y da en la opción global esta involucra todo lo que todas las regiones o también puedes ir por regiones si te encuentras en europa en latinoamérica puedes ir seleccionando o ir marcando acá qué región perteneces y de esta manera al momento de canjear no vas a tener ningún problema por ejemplo acá tenemos lo que es el gamepass ultimate de un mes en 165 pesos cuando en lo que es la plataforma de xbox está un precio más caro aproximadamente los 299 300 pesos y esto si refleja un ahorro significativo algo muy importante al momento de clasificar los juegos es que te los va a ir clasificando o subcategorizando por plataforma géneros nicho por el precio entre otras cosas y de esta manera se nos hace más fácil la búsqueda o si no tenemos en mente qué juego queremos comprar y queremos probar con uno nuevo podemos ir viendo desde estas opciones también por ejemplo algo que yo compro son juegos de sting como les había mencionado y juegos de xbox anteriormente había comprado juegos de xbox últimamente no lo he realizado pero supongamos que tú quisieras comprar un videojuego de xbox únicamente puedes ir filtrando acaba por la zona global acá como pueden ver vamos a poner por la zona global y latinoamérica al igual que méxico lo que sigue es ir navegando por ejemplo si tú quieres comprar juegos de xbox como este es el caso práctico es ir navegando por los diferentes títulos que nos ofrece y algo que yo recomiendo bastante es ir comparando con diferentes tiendas donde ofrezcan descargas o venta de códigos para lo que es xbox o de igual manera en la misma tienda de xbox ir comparando los precios que acá tenemos con los precios de esas tiendas para tener la mejor opción y de esta manera comprar con el mejor descuento si en el caso fuera que no sabes qué título vas a comprar puedes ir desplazándote por las diferentes páginas hasta llegar al juego que te llame la atención o de igual manera si ya tienes en mente qué juego vas a comprar en este caso práctico vamos a poner que es el gta 5 lo único que vamos a hacer es teclear en la barra de búsqueda y posteriormente nos asomarán los diversos títulos que tenemos para xbox algo muy importante es que siempre donde dice tipo pongamos juego porque pueden ser los puntos de juego o bien algunas de lc posteriormente ya viene la plataforma y en lo que es zona debemos colocar la zona de méxico en mi caso yo estoy en méxico o bien global o latinoamericana ya que de esta manera voy a asegurar que no al momento de canjear el código me diga que es de otra región bien si me he decidido por este que es el precio que yo miro más adecuado posteriormente voy a hacer clic y ya que esté ahí en dado caso existan más vendedores me van a ir asomando en esta parte donde en esta parte de abajo me van a ir asomando donde ofrecen mejores precios o van a ver diferentes competencias de precios donde uno los vendan más caro u otros estén vendiendo a un precio más bajo ya que tengamos bien visto esto y que tengamos bien vista la región o que nos hayamos cerciorado de que la región es la región global o por ejemplo si tú estás en otro país que coincida con esa región para que puedas activarlo en tu país lo único que vamos a hacer es añadir al carrito si queremos seguir comprando o bien comprar ahora para finalizar e iniciar con el método de pago que nosotros queramos acá le daremos en continuar con la compra suponiendo que este juego quisiéramos comprar y algo muy importante lo que quiero explicar es lo siguiente para cartera en eva esta es una parte o una opción que nos ofrece metiendo como algo de prepago metiendo una opción de prepago es decir tú vas a recargar a esta cartera para el momento que tú quieras comprar tengas saldo disponible me parece una muy buena opción porque a veces queremos comprar y no tenemos al momento ya sea el medio de pago o también el efectivo entonces ya teniendo nuestra cartera en eva podemos disponer cuando nosotros queramos para agregar saldo lo único que debemos de hacer es lo siguiente es irnos a nuestro perfil y posteriormente irnos a la opción de saldo ya que estemos en esta opción le daremos clic en más o añadir pero en esta parte debes de primero configurar una opción de doble verificación que es un paso que garantice que el saldo que se encuentre en esta cuenta siempre va a estar seguro en mi caso no me va a dejar porque esta cuenta no tiene mucho que le acabo de hacer y no he realizado la opción de verificación van a ver pero con este método o con estos pasos van a poder agregar lo que es el saldo a su cuenta únicamente tienen que activar una doble verificación para que puedan realizar los depósitos a su cuenta y únicamente se va a poder utilizar para compras en eneva y también vamos a pagar una tarifa de servicio dependiendo de la opción que nosotros pidamos vamos a pagar cierto porcentaje que es un porcentaje no muy alto pero si es algo muy importante a recalcar tenemos el medio de pago de tarjeta de crédito y como pueden observar puede variar lo que es el porcentaje dependiendo del método de pago acá únicamente vamos a ingresar lo que es el método de pago como es el número de tarjeta el nombre de quién está la tarjeta de crédito débito posteriormente los datos de seguridad existe la opción de paypal y también los diferentes bancos como es BBVA Bancomer en mi caso porque yo estoy en méxico y también los medios de pago que existen en mi país como es Oxopay o como ya comentaba los diferentes pagos una vez que hayamos completado la compra y también ya hayamos metido un método de pago lo único que nos va a llegar a nuestro correo es la confirmación y nos vamos a ir a la opción donde dice pedidos y en esta opción veremos que tenemos todos los juegos que hayamos comprado y también en la opción de biblioteca de códigos una de esas dos son ahí nos asomará el código y una vez hayamos realizado la compra ya podemos acceder a ese código para que lo canjeemos en la plataforma que nosotros hayamos seleccionado si en este caso son juegos de xbox lo vamos a cambiar en nuestra xbox one xbox series y por ejemplo para computadora ya va a ser dependiendo de la plataforma puede ser steam y ubisoft este origin dependiendo de la plataforma que esté pero de esta manera ya podemos canjear nuestro código de una manera fácil y la compra al momento de realizar nuestra compra nos vamos a estar ahorrando cierta cantidad de dinero y bien amigos espero este vídeo sea de ayuda para aquellas personas que estaban buscando cómo conseguir títulos de juegos a un precio más bajo nos vemos en un siguiente vídeo les recuerdo que yo soy su amigo óscar garcía nos vemos hasta la próxima